¿Habían visto en algún lado a este men? Muchos dirán que sí y otros dirán ¡Oh my god! ¿Pero esto qué es? Para los que no sepan, este es un poderosísimo traje anti-explosivo Bueno, solo eso Bueno chicos, esto no es un revisado Simplemente se me ocurrió y quería, no sé, mostrarles esto Yo también extraño este traje Como saben, yo lo perdí, esta cuenta no es mía Así que vamos a jugar en multijugador Y lo que salga, saldrá Bueno, me he equipado la poderosísima Tumper La poderosísima Tumper Así que lo que salga, es lo que salga en esta partida Simplemente vamos a pasar el rato Y aquí tenemos tipos, creo que todos con la Riel, eh Todos con Riel, miren nada más Miren nada más, creo que están campeando esos puntos A ver, vamos, aquí está, aquí está Hasta aquí lo podemos apuntar, eh Miren el novatín, miren ¿Vieron al novatín? ¿Qué novatín más pro? ¿Vieron eso? Se fue en zigzag contra esos tipos que están usando Riel Así que nosotros vamos a acabar con estos tipos Vamos a acabar con estos tipos A ver, a ver, me lo estoy fallando ¡Wow! Es que son demasiado pros, chicos En serio, casi todos del otro equipo usando la cañón de Riel En serio, en serio Esto no sé cómo lo vamos a hacer Así que voy a ver, voy a ver cómo nos divertimos contra estos tipos Yo estoy agarrando la Tumper nada más Miren nada más, miren nada más Vamos a... ¡Galeta atrás! ¡Son unos campers! ¡Son unos putos campers! No sé, no saben dónde están parados, eh Miren el novatín, aquí está el novatín pro El que fue a zigzag ¡Eh, novatín pro! Es un pro ese novatín A ver, a ver, a ver Creo que por aquí estarán campeones Ahí está, ahí está Miren cómo campean Miren cómo campean ¡Wow! Tómate esa, carabas Tómate esa Por puto camper ¡Ups! 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 ¡Wow! Así que está divertido, eh Vamos a tener que campear contra esos tipos O no sé, no sé Vamos a tener que ir a acabar A su aérea A su zona Digo, a su zona Porque los tipos Campean Campean con ese cañón de Riel Que está imposible ¡Ups! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Ja! Ok, matamos a uno Vamos por ellos Esto se va a poner interesante En serio Se va a poner interesante Ojalá que por aquí estaban, eh Por aquí ¡Ups! ¡Ah! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estes tipos Manejan a la perfección La cañón de Riel Ok, aquí está Aquí te acabalo Tómate esa Por... Por acabarme Hace un momento Bueno, vamos a ver Esto se va a poner interesante Chicos Será contra Versus Cañón de Riel Tipos que usan Cañón de Riel Y yo campeando Yo seré el puto camper Ahí está, ahí está Ya le vi Ahí está, ahí está Acábalo ¡Pah! Tómate esa Ok, ¿Dónde está el otro enemigo? Yo sé que está por aquí Yo sé... ¡Ah! Sabía Sabía En serio ¿Qué? ¿Qué probazos con esa arma? De verdad De verdad ¿Qué probazos, eh? ¿Qué probazos? ¿Saben manejar a la perfección? A ver si acertamos Ahí ¡Uh! Casi, eh Casi Si un poquito más Tardaba en salir Ya me cansó Ese tipo Creo que estaba aquí encima Vamos a acertarlo ¡Puff! ¡Yeah! Lo acabamos Lo acabamos ¡Ay! ¡Carambas! Solo duré un rato Mi felicidad ¡Solo un rato! Juguemos un poco más, chicos Miren nada más A los expertos A los putos amos Del cañón de riel Y también quería aprovechar En hablar Sobre la etapa 3, chicos Que será De explosivos De armas explosivos Así que hay que prepararse Hay que prepararse Porque esto va a ser Algo épico Es algo épico Porque imagínate Las armas De explosivos Las armas explosivas Serán Lo más épico De la tercera etapa En serio Así que prepárense No sé qué armas tendrás Pero Todos los que lleven Aquel símbolo Aquel logo Del explosivo Del cohete De cañoncito Esos estarán Recomendados Así que Los que tengas ¿Eh? Los que tengas Puede ser las normales Que son Obus O la La bazooka La bazooka Bueno, no sé Pero alisten Todas sus armas Alisten Porque esto va a ser Épico En serio La tercera etapa Sí que va a ser Épico Épico Bueno, a ver Vamos a aprovechar En matar Wow Casi, eh Casi Creo que aquí Podemos apuntarlo ¡Paa! Y a él Le llegó Le llegó Este tipo Muy valiente No sé a qué vino No sé a qué vino Este tipo Muy valiente Los novatines Siempre son valientes Por eso les digo Y yo campeando ahí Porque hay muchos tipos Con la riel Y no quiero morir, eh No quiero morir Así que esto será camper Versus Versus cañón de riel Bueno, a ver Este traje, chico Es hermoso Me gusta Me gusta Yo sé que muchos dirán Es mejor La armadura roja Claro que es mejor Porque la armadura roja Tiene velocidad Y la protección También un poquito más Porque Esta simplemente Tiene 100 60% de protección Pero lleva 30 más de vida Y la verdad Está increíble Me gusta su look Se ve increíble Yo extraño, chicos Yo extraño Yo lo tenía en mi cuenta Yo lo tenía en mi cuenta Pero ahora ya no lo tengo Porque hace tiempo Que lo conseguí Casi cuando comencé Lo conseguí Este traje Y la verdad Lo vendieron, eh Lo vendieron Creo una vez No sé No recuerdo No recuerdo Pero creo que solamente Una vez vendieron Y después Hasta ahora Ya no lo venden, eh Sería interesante Que lo vendan Este pack La verdad Está hermoso A ver Vamos a acertar Bueno Simplemente estoy campeando Vale Simplemente quería estar así Pasando el rato Nada más Un rato De libertad Ok No Pero Ustedes Dejenme en los comentarios ¿Qué les parece Este trajecito, eh? No me vayas a molestar Tipo del aristócrata No me vayas a molestar Que aquí viene Ok, ok Cuidado, eh No molestes, eh No molestes Cuidado que me mates Cuidado Bueno, a ver Vamos a acertar ahí Creo que están los enemigos Ese tipo Del que está usando La lanza granada Es muy valiente Muy valiente Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Antes de despedirme Vamos con los saludillos Saludos a Diógenes Arias Guzmán Sergio Emanuel Durón José Carlos Sinceros Azael Canche Juan José Moncayo También a los comentarios Saludamos a Héctor Segura MTZ Gamer Z Alex 462 Exterminador BRBR Alan Gutiérrez T. Oansky GTA 5B Valentino Guerrero Pérez Alexis Tejeda Dani Camp Bebé Suelto Camparo Padilla Amparo Digo Amparo Padilla Ángel Rangel Peter XD Patata Mexicana Santiago Pulgarín Cristóbal Ibañez Android Martín Sebastián Gómez Snow IBR Salve Ogmax Gaming Blue Gaming Y Justin Rodríguez Bueno chicos Gracias por ver el video Y como siempre Diviértanse Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!